Noticiero es el que conduce Las personas que dan las noticias Que se han vuelto tema de conversación En los últimos días Como por todas partes No hay quien se salve Está muy cabrón de polarizada nuestra sociedad Los periodistas antes eran respetados Se convierten en el objetivo Del odio de un chingo de gente No importa si son de derecha Si son de izquierda, si son del centro Si son de la vieja guardia, de la nueva guardia No mames, que cabrón El odio que ha existido Últimamente, y esto no es un tema nuevo De repente, neta Si tenemos bien poquita memoria Pero el tema de los ataques a los periodistas Ha pasado durante muchos años No nada más este sexenio Muchos sexenios, está muy cabrón Hay algunos que son más mediáticos Entonces son más polémicos Y mucho más, ahora que Andrés Manuel ha dicho con nombre Y apellido a muchos de los que están Sacando noticias constantemente Más allá de sus opiniones Más allá del perfil que tengan Político o periodístico Lo que hoy les voy a decir Es cómo son en la vida real Qué tipo de acercamiento O relación he tenido con ellos Pues nomás para echar el chisme Cachito Porque de eso se trata el anecdotario De platicar de cosas que a mí me constan No les voy a platicar de chismes Yo he escuchado que rumoran No, les voy a contar cosas que a mí me constan El carácter Cómo son detrás de cámaras Cómo son en el día a día Cada uno de estos con los cuales Me ha tocado compartir En algún momento de la vida Alguna plática Inclusive trabajo Etcétera, etcétera Vamos a comenzar Y ni modo, eh Les voy a hablar con la verdad Y a lo mejor a algunos no les gusta A otros sí ¿Quiénes son los más polémicos actualmente? Bien, Loret Carlos Loret de Mola Por mucho tiempo fue El conductor estrella de Televisa Hasta que cambiaron las cosas Y le dieron aire Ha estado involucrado En algunos escándalos Producto de las malas coincidencias Por lo menos eso es lo que Él ha comentado varias veces Y esas malas coincidencias Han hecho que se le vayan al cuello Cabrón, ¿no? Como la vez de un montaje Que se armó Y un desmadre, ¿no? Que le tocó transmitirlo a Televisa Y pues obviamente El que tenía la cara principal El que mostraba su cara Era Carlos Loret de Mola Que al final del día Son conductores, güey O sea, son conductores Muchos de ellos Pero son parte de un sistema Son parte de un organismo Tienen directivos Tienen productores Tienen diferentes cosas Lo que sí les puedo decir Es que a nivel personal Cada quien habla como le va en la feria Loret de Mola Fue la primera persona Que me dio una oportunidad profesional ¿Qué cabrón? Creo que lo había platicado En otras ocasiones O no Pero así como muy escueto Y se los digo Yo estaba estudiando Creo que en tercer semestre De la carrera de periodismo Y entonces sacaron un programa Que se llamaba Planeta 3 a Chaleco Que yo les platiqué Que fue como mi primer programa fijo Con Videgaray Estaca Entonces sacaron un concurso Y en el panel del jurado Estaba Loret de Mola Adela Micha Y Guillermo Arriaga Bueno, eso es el cuento largo Mi reportaje fue Uno de los ganadores Corte A Loret nos habla A los ganadores De ese concurso Nos lleva A una madre Que se llamaba Espacio Donde se juntaba Como todos los fierros De Televisa Y invitaban a cualquier Cantidad de celebridades Del mundo de la política Del espectáculo Del deporte Etcétera, etcétera Entonces nos llevaron A hacer reportajes Y nos llevaron A hacer entrevistas Y entonces Él era el que Conducía esa parte Los programas especiales Nocturnos Y él fue el que nos jaló Para hacer estos reportajes Y fue la primera vez Que alguien En una producción Me pagó Por hacer mi trabajo Ahí fue como que Cuando considero Que comenzó Mi carrera profesional Hice muchas cosas Gratizantes Pero esa fue la primera vez Que vi dinero Así reflejado De no mames Vale mi trabajo Hacer entrevistas Y Loret lo que les puedo decir Es que sin conocerme Sin ninguna otra Intención Más que darle La oportunidad A gente Que estábamos ahí Como comenzando Pues nos dio chance Y nos invitó A ser parte De ese proyecto Más adelante Empezamos a hacer prácticas Un amigo y yo En la parte De Televisa Radio En la parte de Internet Y las cosas Se acomodaron Para que Uno de mis mejores cuates De la universidad Se llama Adrián Zule Él y yo hicimos ese reportaje Y a la par Como que él quedó En el equipo de Loret Y yo quedé Después en otro casting De Planeta 3 a Chaleco Y ya me quedé allá Pero en ese Inter Loret siempre se portó Muy cabrón conmigo Muy buen pedo ¿Qué le vas a sacar De provecho? O sea ¿Cuál va a ser el interés De un periodista Que en ese momento Estaba convirtiéndose Como en la cara principal De las noticias De Televisa? ¿Qué interés va a tener Más allá de Echarle la mano A unos pinches escuincles Que comenzábamos? Entonces pues eso Siempre se lo voy a agradecer Porque él fue el primero Que me dio una oportunidad Y él siempre se portó De huevos conmigo Y después que hice Esos programas especiales Estuve en algunos Otros programas de Televisa Y cada vez que yo Le quería proponer algo Le quería decir algo Él me recibía Siempre de poca madre Y otro día Me lo encontré En el aeropuerto Como que lo dejé de ver Tipo en el 2006 Y desde el 2006 Hasta la fecha Ah no Lo vi dos veces Una lo entrevisté Para un documental ¿Se acuerdan de un documental Sobre la educación en México? Lo entrevisté Señor Montiel Qué gusto volver a verlo ¿Cómo ha evolucionado Usted desde la última vez Que lo vi? Mi padrino ¿Qué le puedo decir? No respondo en absoluto Por el derrotero de este hombre Y en otra ocasión Me lo encontré En un aeropuerto Ahí estaba yo Cuando lo entrevisto Estaba comenzando Este canal de La Lata Cuando era totalmente de cine Y ya antes de que Llegara estos combos Y después cuando lo topo En el aeropuerto Ya el escorpión dorado Era pues sonado ¿No? Ya era como conocido Y siempre me trató increíble Entonces muy chingón Dicho Loret Siempre conmigo Alex Montiel Que es uno de los Personas de la Lata Trabajó en Primero Noticias Siempre lo cuenta aquí Que cuando hubo un concurso Y mandaron sus trabajos Tú y yo Elegimos su trabajo de él Hace poco me lo encontré En un aeropuerto A mí me parece Del internet Y me dijo Hay que verlos Que no sé qué Y ya quedamos que sí Pero ya no Tienes que ir a hacerlo Convivimos pocas veces Fuera de la oficina Un par de festejos así De que Ah ya terminó el proyecto Y nos fuimos a un restaurante Y así Pero siempre buen pedo Lo que yo les puedo decir Es que Fuera de cámaras Es un tipo Profesional Más allá de la ideología Política que ustedes Pueden tener No mames Cómo trabajan Estos güeyes Sí viven para la noticia O sea tienen unos horarios Muy cabrones Muy cabrones Yo gracias a Dios Se me ha puesto Muchas bendiciones En el camino En el cual Yo he podido Armar mis horarios Pero lo que hacen Estos güeyes O sea su horario Era como Él llegaba Creo que al noticiario De radio A las 3 de la tarde Se aventaba unas 2 o 3 horas En vivo Después se iba a Chapultepec A hacer una junta Y después llegaba En la madrugada Tipo a las 5 de la mañana Para comenzar el noticiero A las 6 Terminaba el noticiero Como a las 10 De la mañana Hacía una junta Comía y otra vez Imagínate ese ritmo cabrón Él y Munchingo Lo tienen así Pero bueno Esa es mi historia Con Loret De poca madre Este cuate Y bueno Ahora se ha convertido Como en esa contraparte En la que cuestiona Al presidente Cabrón Y no es fácil No es fácil Tener ese nivel de estrés O sea si le soy sincero A mí me gusta mucho Disfrutar mi tranquilidad Y mi familia Y obviamente Yo me casé Con una mujer Que también quiere Tener de prioridad Eso en la vida Que es su familia Pero cuates Que entregan Literalmente su vida Periodismo Loret de Mola No podía haber O sea en sus primeros años No podía haber Un desastre natural O una guerra Porque él era el primero En alzar la mano E irse cabrón Si no se acuerdan Era gordito wey Y le hacían burla Eso está muy cagado En su oficina Tenía unas ampolletitas De agua Que no sé si te acuerdas No sé si estabas muy niño Tú wey Pero hubo un tsunami Cabrón Y se fue a cubrir El tsunami Y se enfermó wey Y se enfermó Y bajó de peso Cabrón Era medio gordis Medio petacón Perdón que te lo diga hermano Pero PUC Así se volvió Súper flaquillo Y más fit Él se reía Y cotorreaba ahí Con la gente de confianza Pues que eran sus ampolletitas Para bajar de peso Obviamente O sea porque agarró Un bicho allá wey Y tenía No sé si todavía la conserve Pero tenía agua de tsunami De esa cobertura que hizo Estaba aguantar ching Ven Ven como conviene Echarle aquí el cotorreo Estaba muy cagado eso No estuvo tan cagado Cuando se enfermó Pero ya después Se podía cagar de risa De que podía recordar esto Ya Con un poco de filosofía Y un poco de humor ¿Quién más? Vamos con Broso Broso No mames Broso es un cuate Que al principio de su carrera Comenzó haciendo Como mucha cosa irreverente Como mucho desmadre Y demás A lo largo de la vida Fue cambiando A hacerse más político Porque antes era puro O sea Hacía estos discos De Broso El payaso tenebroso Los cuentos de Broso Y era de cuenta Como un equivalente Y también más o menos Son generacionales A Polo Polo Tal vez Víctor Es un poco más chavo No estoy seguro Y entonces empezó a hacer eso Y después fue cambiando A hacer como una revista nocturna Y fue cambiando A hacer cosas de deportes Con José Ramón Fernández Y demás Siempre fue un cuate Que hacía cosas Muy, muy distintas Dentro de lo que existía En la televisión Hacía varios personajes Y bueno El principal Víctor Trujillo El principal Que hizo A nivel ya Mainstream Era Broso Antes yo también Lo conocía Por otras cosas Que hacía Otros personajes Inclusive en el doblaje La primer versión De Thundercats Leono Es Víctor Trujillo Es idéntico a mí En todos sentidos Y ya después Pues de chavos Empiezas a conocer Otros trabajos A grandes escalas Como el caso De Monster Sink Donde él es Zully El osito va a dormir También es el Mister Increíble O sea La explosión en el edificio Fue hecha por Bombo Es un tipo Muy, muy Admirable ¿No? Dentro de su Histrion Como actor Y como periodista Porque pudo hacer Las dos cosas Imagínense como me siento Identificado en ese sentido La vida me fue llevando A entrevistarlo Varias veces Para los proyectos De doblaje Casi siempre como Víctor Trujillo Hasta que coincidimos En una alfombra roja Y vi por primera vez En persona A Broso Y ya le dije Que si quería ser Scorpion Y dijo que sí Pregunta a la gente ¿Cuándo Scorpion al volante Con Broso? Antes de que acabe El 2018 Bueno si me dijo ¿Cuándo? Pero no ha pasado No sé Me lo piden un chingo Y no sé por qué No quiero hacer Scorpion al volante No puedo juzgar Y no puedo decir Un absoluto Porque no tengo idea Porque más adelante Ponto que ahí No me conociera tanto ¿No? Más adelante En el 2018 Sí porque fue cuando me chingué El tendón 2019 me parece Le dieron un programa de radio Y mi primer productor Cuando estaba haciendo Prácticos profesionales Era el mismo productor De Víctor Trujillo De Broso Y entonces entre Víctor Y Juan Ortega Me invitaron a ser parte Del noticiario Para dar los estrenos De cine cada semana Ahí en ese programa Entonces lo vi Durante un año seguido Cada semana en cabina Y nos llevamos poca madre Y interactuábamos chido Yo siempre como Alex Nunca como Scorpion Y hablaba de cine Y él me preguntaba Güey O sea Víctor Trujillo Es súper culto Güey Entonces es un poco Como se los digo Me identifico cabrón Porque finalmente Está un payaso Desmadroso Sin filtro Pero todo Le está soplando Las preguntas Y las respuestas Víctor Trujillo ¿No? Sobre todo Las referencias culturales Que él pueda tener Entonces Me llevo muy bien con él Incluso su hija Está ahí en parte De la producción Y siento que yo Le caía bien O le caigo bien También lo que hacía Yo como Scorpion Dorado Y entonces yo le decía Güey Compensa a tu papá Y como que sí le decía Y como que Víctor Se animaba Y no se animaba Hasta la fecha No se ha animado Lo que yo sí les puedo decir Es que es un tipo Sumamente presente Sincero O sea Si te va a dedicar 30 segundos de su vida Te los va a dedicar Al 100% Ya sea para un Para darte una respuesta Hacia una pregunta Que le estás haciendo En una película O para pedirle Un consejo Yo me acuerdo Lo entrevisté En una película No voy a decir La película exactamente Pero al mismo tiempo Yo estaba haciendo Las entrevistas Con Mead Con Bronco Y estaba buscando Andrés Manuel Y a Anaya Y le platiqué Digo Víctor ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy haciendo un Scorpion del volante Con los presidenciables Ya me dijeron Estos dos que sí Y estoy viendo Si los otros dos también Y él me dijo Como su punto de vista Ojalá sería muy bueno Que tuvieras a todos Para que estuvieran Todas las voces No pues claro Yo que más quisiera Pero dándome ese consejo ¿No? De totalmente De gratis Sin tener por qué hacerlo Pudiéndome darme el avión Si no Se tomaba el tiempo Y en el noticiario Siempre súper buena onda Siempre muy interesado En lo que estaba haciendo Las coberturas Que estaba realizando Entonces Pues bien buena gente Entonces bien padre Y bueno Se ha convertido también En uno de los enemigos Del sistema En uno de los enemigos Del gobierno actual Por lo menos Eso es así Así que es como Lo ve Andrés Manuel Y sus allegados Pero bueno Si le ha tocado aguantar vara Porque Lo que están sacando Y lo que están diciendo No es nada cómodo De oír A quien sea agraviado Entonces pues está cabrón Voy a tratar de agarrar A todas las televisoras Por ejemplo Yuriria Sierra Ella es la titular de noticias Y ella estuvo En mi primer programa De televisión fijo Que es el que les estaba Platicando de Planeta 3 Estaba compartiendo cuadro Con Eduardo Videgaray Y con Destaca Yuriria Sierra Estaba comenzando Su carrera Como periodista En aquel entonces Sin embargo Ya tenía experiencia Había estado mucho tiempo Con Adela Micha Siendo como parte De su equipo Por eso tienen Un poquito así El estilo Más o menos parecido Y entonces Estaba comenzando Su carrera Dentro de Lo inexperta Que era En ese 2004 ¿No? ¿Cuántos años estoy hablando? 15, 16 años Pues de todos modos Ya se la sabía En muchos sentidos ¿No? Y también Me jaló Para El primer El primer reportaje Que hice Me mandaron con Yuriria Y se portó de huevos Y más adelante Nos ha tocado Cubrir algunos eventos Hace muchas entrevistas También Con estrellas Como grandes Cuando se trata De una película Una serie Con estrellas Chingonas Pues de repente Hemos compartido Viaje en Brasil O nos hemos visto Aquí en la Ciudad de México En algunos hoteles Donde se realizan Las entrevistas Y entonces Siempre nos saludamos Con mucho cariño Yuriria Otra workaholic Cabrón O sea No paran No paran de trabajar Y muy profesional Siempre Amando su trabajo Realmente amando su trabajo Pero a ver Como parte de Nos malpasamos muy cabrón Las personas que trabajamos mucho Nos malpasamos mucho Ella Yo siempre la veo La imagen que tengo Espero que ya la hayas bajado Yuriria La imagen que tengo Yuriria Es cigarro Refresco de cola Café No vames Pinche El hígado No vames Cuídate Pero les pasa a muchos No Está cabrón Este Vámonos a otro noticiero Hay un par de Eso está muy curioso El otro día lo estaba reflexionando En TV Azteca Hay un par de conductores De noticias Que yo creo que nunca había pasado esto Por lo menos de manera formal Y diciéndolo a cuadro Que dos conductores Sean esposos Y sean conductores de noticias Cristian Lara Y Roberto Ruiz También Cuando entré a TV Azteca Roberto Ruiz iba comenzando Y nos hicimos compas Porque pues teníamos Como muchos amigos en común Le gusta el deporte Jugamos tocho juntos Está pues más o menos de mi edad Creo que él es mucho más rujo que yo Pero No Somos más o menos contemporáneos Y nos llevamos de huevos El güey Eso sí Está muy chistoso El contraste Aquí sí está padre el contraste Porque Más o menos todos son congruentes Entre lo que se muestra a cuadro Y cómo son Fuera de cuadro Aquí Siento que Cristian y Roberto Son súper serios A cuadro Siempre están con Póquer face Muy enojados Pero sí Teniendo una seriedad A la hora de dar noticias Y fuera de cuadro Son bien alivianados Son bien Bien normales Por así decirlo Son medio robóticos A la hora de conducir Pero Pues tenemos muchas cosas en común Tienen tres chamacos Más o menos de la edad De los míos Entonces nos llevamos muy bien Y echamos como Buen cotorreo con ellos Me caen chidos Adela Micha Adela Hola y adiós Teníamos algunos Algunos conocidos en común Y por eso yo Yo seguía como su carrera Además Pero no fue hasta Recientes fechas Los últimos años Que conocí a Adela A través de La interacción que tuve Con el escorpión dorado Me invitó a su primer programa De la saga Y ya después me invitó Como en el año dos Y yo le invité al escorpión Al volante Pues fue como un clic Chido rápido ¿No? Como que Le caí muy bien A pesar de lo que Ella misma salió en el documental Que se hizo del escorpión dorado Hablando muy bien Acerca de la línea Que maneja el escorpión Y del humor De la comedia Que hago con el personaje Ella es como Una conductora de noticias Como más o menos O sea Es más coloquial Pero más erizona Comparada con el escorpión ¿No? Y se atreva Y le gusta jugar ¿No? Le gusta echar desmadre Y se pone en el mismo En la misma frecuencia Del escorpión Y eso hace Que el contraste Y que la relación Entre ambos personajes Adela y escorpión Haya sido muy buena Se ha metido en rollos A través de la política También Y de los comentarios El otro día Lo que le pasó Que al aire comentó eso De Silvia Pinal Este Ya no tarda en morirse O sea que ¿Por qué no me graban Me escriben algo Y se los grabo Uno La reventaron con todo Así de sencillo Es una tontería Pero así de sencillo La regla es Hay muchas cosas Que se dicen Fuera de cuadro Que son muy comunes Entre ellas Eso de Ah ya se va a morir Tal Prepárense algo Lo dicen todos Todos No sean hipócritas Todos 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 Desde que yo soy Un pinche escuincle Hasta la fecha Lo he escuchado siempre De hecho Con Patti Chapoy Lo dijeron A través del escorpión dorado Obviamente yo Sabía la respuesta Lo que yo quería Es que una persona De ese tamaño Confirmara Y si Nombre y apellido Operación Zopilote Por músculo periodístico Y por costumbre Tienes Un archivo Un archivo Un archivo De alerta roja Para que Todos los que están En edad de riesgo Del mundo del espectáculo Sáquese un especial A las dos horas ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Operación Zopilote ¿Existe la operación Zopilote? Sí, claro Por eso saben Los programas Póstumos Claro Así Enfriegan Claro Y revientan a Adela Pero Patti dio un dato Curioso Mientras que Adela A la hora de Decirlo Sin estar consciente De que le estaban Transmitiendo en vivo Pues la reventaron Obviamente Ella no lo hizo Con una mala intención Ni siquiera su producción Porque Pues el micrófono Y la cámara Se queda abierto Es lo malo De estar en el radio Y no estar como Conduciendo tanto Hacia la cámara Porque son cámaras web Que están transmitiendo Pues sin parar Entonces te olvidas Y lo dijo así casual Sí se armó bueno En la polémica Pero bueno Más allá de eso Sí te vuelves más frío Para dar noticias Y para aguantar vara Y estar así Como siempre Priorizando eso O sea Es fatal Por ejemplo Que de repente Los hace más humanos Pero es fatal Que un conductor Involucre a un nivel Sentimental con la noticia Imagínate que un conductor Esté dando una noticia Y se ponga a llorar Pues no güey O sea Te vuelves bien frío Y más los que están Acostumbrados a estar a cuadro Y en vivo Todos los días Entonces pues bueno Si tengo que decir algo Acerca de eso Simplemente eso Ese es mi comentario Carmen Aristegui También me la mencionaron Últimamente Carmen A ella me la encontré Cuando le dije Oye Se me perdió la cadenita Este no A ella me la encontré La primera vez que la vi Fue en Francia Que random La única vez que he entrado Al museo de Louvre Fue la primera vez Que fui a Francia Estábamos cubriendo Los olímpicos de Londres Y nos pasamos todos los Wherevers A visitar Francia Y ahí me la encuentro Muy chistoso No sé si alguna vez Lo platiqué o no Se acerca un chamaco A pedirnos foto Y entonces de repente Yo veo que ya se regresa Con su familia Y venía con su mamá Su mamá era Carmen Aristegui Y entonces cuando Este En todo ese contexto Que él llegó A pedirnos foto Dije si con una condición Con que le digas a tu mamá Que nos deje tomar una foto con ella Voy a este Balconear mi compadre Luisito Rey Luisito Rey tenía un este Afer con Con Carmen Aristegui Cuando estaba chavo Cuando estaba Te estoy hablando De esas épocas 2012 ¿no? Siempre decía Ay Carmen me gustan Y te balconeé Luisito El punto es que Nos tomamos foto con ella Y chida O sea Digo no No platicamos mucho Fue como Foto Ah si Gracias Bye Y después Yo me la encuentro En un aeropuerto Y me vuelve a saludar Este chavo Este chavo No sé si Que está estudiando No sé si estaba estudiando Algo Algo que tenía que ver Con las artes visuales No sé si Cinematografía A lo mejor estoy inventando Pero estaba yéndose Como a un curso O algo así Y había ido a dejar Al aeropuerto Carmen a su hijo Ya el hijo más grande ¿no? Bueno En la adolescencia Ya sabes que cada año Es un pinche O sea Un tirón cabrón Y entonces ya Lo saludo ¿Qué onda? Y me hizo como el recordador ¿Te acuerdas que Nos conocimos en Fran? Ah si ¿Cómo estás? Y ya saludo a Carmen Y después me acerco Y les digo Oye ¿y qué? ¿Cuándo hacemos videos Scorpión y Carmen Alistegui? Y Carmen muy chistosa No, no, no Yo no Y su hijo echándome porras Ah ya mamá Es lo que no es que Pues nunca se animó Entiendo O sea la línea de Carmen También es un poco De seriedad Que está junto Con pegado Con la credibilidad Entonces Exponerse así Yo creo que nunca Ha querido hacer Y nunca va a querer hacer Este Carmen Alistegui Video con el Scorpión Pues porque es un poco difícil Que ella Se vea expuesta A que a través Del humor Y de la parodia Y de la ironía Que yo manejo Pues ella Con algún comentario O reacción O risa Puede haber comprometida Su opinión ¿Me explicó? El punto es que Un par de veces Que vi a Carmen Alistegui Dentro de su seriedad Porque así como la ven a cuadro Así es fuera de cuadro Te cotorrea Y platica Y es linda Y es amable Pero sigue siendo seria Es una dama Entonces está chistosa Esa parte Pero estaría muy cagada ¡Carmen ya! Aliviénate Y hagamos escorpiones volantes Estaría cagada Pamela Cerdeira Pamela también Ha adquirido Buen 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 terreno En el mundo De las conductoras De noticias Como que en algún momento Fue dominado por los hombres Y Pamela fue parte De esta De estas chavas De estas mujeres Que tenían todo Para hacer las cosas chingonas ¿No? Tenían credibilidad Tenían cultura Tenían investigación Tenían una gran pasión Por su trabajo Pamela comenzó Como conductora de espectáculos Estaba en los especiales Como de la academia Ha tenido un programa en Exa Que era como de pop Pues era la chava ¿No? Era como juvenil El corte de sus programas Hizo ese crossover Que es muy sano Y muy inteligente Para empezar a hacer noticias Y empezó a hacer cosas En Teleformula Ella me invitó O sea Estuvimos juntos En uno de mis últimos programas En TV Azteca Programas fijos Que fue Famosos en Jaque Ella entró como en esta parte De la mesa de información De la jefa de información Para asignar las diferentes notas Y yo trabajaba muy de la mano Con ella Y hubo muy buena onda Muy buen click Trabajamos chido juntos Y más adelante Cuando le hicieron a ella Titular de noticias Me empezó a invitar Cuando yo empecé También en esta parte De hacer mi programa De cine Ella me empezó a invitar A sus espacios De televisión Y de radio Para que yo diera Los estrenos Totalmente de amor Al deporte Pero pues Finalmente No es como que Ella se ahorrara un dinero Para no gastárselo Pues no correspondía a ella Ella simplemente Me extendía la cortesía Y la invitación Y yo aceptaba o no Y entonces Pues así me aventé Varios programas con ella En Radio Fórmula Y después en MBS Con Jessy Cervantes Ella conducía con Jessy Y me invitaron A ser parte de estas personas Que tenían diferentes secciones La mía Era la de cine Y me llevo muy bien con ella También es una Una dama Es una mujer muy decente Que puedes hablar con ella A cualquier nivel Que no desconoce El cotorreo El desmadre Entonces pues sabe entrarle Al toro por los cuernos A lo que no está tan acostumbrada Lo que no es como su Zona de confort Y aparte es muy buena onda Es una mujer muy preparada Pero seria Seria en términos generales Es este Serizona Pamela Alguien que también está más o menos En el mismo corte Es Paola Rojas Paola comenzó En esta parte juvenil De WFM Cuando no era noticiario Sino más bien Era como radio hablada Radio musical Yo estuve con ella En Planeta 3 A chaleco Planeta 3 Iba los domingos Que les platico De video Pero en algún momento Durante las olimpiadas Pasamos diario Era un noticiario De toda la semana Y ahí metieron Y ahí metieron a Paola Rojas Ahí me empecé a llevar con ella Muy de compañeros de trabajo De repente Se daba alguna reunión E íbamos juntos Un día Un cumpleaños Me invitó a su casa Junto con todos los demás Otros amigos Hacían otra reunión Y ahí íbamos Todos éramos como muy unidos Toda esa bolita Donde estaba Pulpomo Que en paz descanse Donde estaba Fernando de Rivera de Calderón Morris, Fabio Etcétera Éramos una banda bien chida El punto es que ¿Saben qué es lo curioso? Corte A Unos cuantos años después Llego yo vestido De escorpión dorado A netas divinas Ahí estaba Paola Y no tenía ni idea De quién era yo Yo decía Así me llevo chido con ella Pues así pasa A ver ¿Cuántas personas Conocen en el mundo? La quiero justificar La quiero justificar Pero sí O sea No es como que fuéramos Tan allegados Pero sí se me hizo curioso Yo como diciendo Ay güey O sea Finalmente fue mi primer programa Para mí sí Es especial Y me acuerdo exactamente De todas las personas Que estuvieron conmigo En ese momento Paola pues no Paola como que No se acordaba muy bien Esto lo fue contigo ¿Te acuerdas o no? Ya ni te acuerdas Y ni se acuerda La brisa El éxito No tiene memoria Dicen por ahí Y ya yo me la cotorreé Por ahí Diciendo que Nos veíamos en aquella época Que tuvimos cosas que ver Obviamente el escorpión dorado Cotorreando Y hasta la hice dudar Así como Ay güey Quiero estar este pendejo Pero no Era como todo Cotorreo del escorpión Teniendo ese background Esa información Yo de cómo me llevaba con ella Y del momento de vida Que compartimos En ese programa Durante un verano Que fue durante los Olímpicos de Atenas Como se los comento Entonces ya Verla como empezó A crecer en noticias No solamente en esa parte Como juvenil Que conducía Después la empezaron a poner Más y más Y más a cuadro Hasta que hoy Es lo que es Una de las principales conductoras De noticieros Televisa Me pasa Muchas veces Que a lo mejor Ya ni se acordaba Paola O sea evidentemente No se acordaba Paola Que me conocía antes Yo creo que a lo mejor La primera vez Que me vio Porque yo sentía Así como algo raro Con ella No quiero poner La palabra Rechazo Pero si como Su distancia La primera vez Yo creo Que me vio Fue cuando hice El video con Sagi Sagi era su esposo Cuando se hizo Todo ese desmadre Pues se ha divorciado Entonces yo creo Que me vio con Sagi Y vio que nos llevábamos bien Y entonces pensó Como que Ah este güey Es amigo de Sagi Va a ser medio Mal pedo conmigo Luego pasa El otro día Me encontré en la calle En el escorpión al volante A una persona Que me dijo Que era familiar De los Pinal Y me dijo Algo de Alejandra Guzmán No debería subir A Alejandra Este no me acuerdo Que parentesco Tiene conmigo No pues yo ya le dije Si pero no quiere Porque dice Que hiciste video Con Frida A Frida Sofía La he visto dos veces En mi vida Una cuando hice el video Otra cuando le invité A otro programa Y ya Pero entonces piensan De repente que Ah Eres amiga de Frida Entonces yo Alejandra Guzmán No voy a hacer video contigo Porque seguro Frida Va a estar del lado de Frida Y me vas a decir Alguna cosa culera ¿Me explico? Yo creo que eso pasó Un poco con Paola Así como que teniendo Su distancia Mientras yo me llevaba Super bien con las demás Entonces me conocían bien todos Entonces por eso Por eso me estaban invitando Y Paola yo creo que tenía Esa distancia Entonces sigue teniendo Ese doble perfil Porque por un lado Tiene que tener credibilidad Para hacer un noticiario Pero por otro Pues él ya es parte De toda esta banda desmadrosa No desconocen Lo más mínimo Lo que es también El entretenimiento en general Más allá de lo noticioso Creo que Paola Por lo menos En ese par de experiencias Últimas que tuve con ella Fue así como Poniendo su distancia Ya después del tiempo dirá También un Paola Rojas Al volante Estaría bueno Bueno pues traté de abarcarles Así lo más que pude De las personas Con las que he tenido relación En algún momento de la vida La gente que se dedica A dar noticias El punto es que si Hay varios Digo conozco su carrera Conozco la carrera De todo el mundo Porque me dedico A esto de los medios Pero con estos que les dije Es con las personas Que más he tenido relación Que más conozco Su forma de ser Fuera de cuadro Fuera de su vocación periodística Y quería compartirles A todos ustedes Cómo son en esa vida Fuera de la noticia Espero que les haya gustado Este anecdotario Espero que comenten Lo que se les pegue la gana Quién les cae mejor De todos ellos Quién no les cae tan bien Y a quién les gustaría Que invitáramos al volante De los que no han estado Yo soy Alex Motiel Ojalá también te atrevas A comentar Y a sugerir nuevos anecdotarios Y que me sigas En las redes sociales Es muy importante Porque ahí te enteras Absolutamente De todo lo que estamos haciendo Póngale like Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Jnkoil